7.51 minutos de la mañana, bueno, desde el 24 de febrero hasta este 5 de marzo, viernes a las 5 y 30, sábados y domingos a las 4 y 30, en el espacio plural del trasnocho cultural El Efecto, dirigida por Sebastián Chong, joven director de esta obra, nos acompaña, así como la actriz Kate Ramos, par de jóvenes, qué alegría tenerlos aquí y qué orgullo que estén involucrados con este nivel de responsabilidad, mira, cómo les ha venido yendo, cómo describir el atractivo de esta propuesta Bueno, muchas gracias Eduardo, bueno, nos ha ido bastante bien, realmente yo creo que hemos atraído bastante público, bastante gente interesada, esta es una propuesta que yo considero que es muy importante, es una historia que vale la pena contar, habla de la depresión, habla de las relaciones humanas, de lo que, las cosas que nos hacen doler, que nos hacen sufrir al mismo tiempo, pero siempre viéndolo desde un lugar positivo, desde cómo salir adelante, desde el amor, sobre todo, que yo creo que es algo con lo que todos podemos conectar, y me parece, vuelvo y repito, que me parece que es algo muy importante de contar Kate, esto se desarrolla, El Efecto, en el marco de la octava edición del festival, jóvenes directores del trasnocho cultural, y el elenco también está conformado por jóvenes Sí, bueno, de hecho lo interesante y lo maravilloso es que es un elenco con actores que tienen muchísimos años haciendo esto, y otros actores que tenemos menos tiempo, pero que imagínate, ensayar con gente que ya tiene corrida, y que ya tiene tablas, es una experiencia, ¿no? Cada ensayo, y ahora cada función, es simplemente una forma nueva de aprender a hacer el oficio, y de encontrar tu propia voz, porque nos ha pasado con público que sabe el elenco, que conoce el elenco, y se emociona muchísimo al saber que estamos unidos allí, ¿no? Pero para uno que está como iniciándose, tal cual como para los jóvenes directores, es un recorrido de puro aprendizaje, lo cual es maravilloso, obviamente Qué interesante asumir estas responsabilidades, porque actuar comprende tantas cosas, dirigir, un montaje Yo quiero que, por favor, digan todos los datos, todos los detalles que debemos manejar para no perdernos esta invitación, para aprovecharla Ok, bueno, este es nuestro último fin de semana, estamos viernes a las 5 y media, sábado y domingo a las 4 y media de la tarde, en el Espacio Plural del Trasnocho Cultural, el precio de las entradas es de 10 dólares los viernes, 15 dólares sábados y domingos, y estamos en el marco del octavo Festival de Jueves Directores, además de nosotros hay muchas otras propuestas, todavía faltan dos propuestas por estrenarse, y lo que he dicho siempre a estas obras, lo que les hace falta es público y gente interesada en ir a verla Mira, y esta obra, ¿qué antecedentes tiene? ¿A quién pertenece? Porque eso es lo que llamo yo las letras pequeñas, ¿no? Que siempre le dan un mayor nivel de degustación de lo que uno va a disfrutar Bueno, es una obra británica, la dramaturga Lucy Preble Ella se caracteriza mucho por hacer muchas obras informativas A ella le gusta informar y hacer mucha conciencia social de muchas cosas De hecho, su inspiración para escribir esta historia va de un ensayo clínico que se hizo en Londres en el año 2007, en donde por una negligencia médica fallecieron un par de personas y fue como su inspiración para escribir a partir de eso, ¿no? Como utilizar el setting de lo que es un ensayo clínico, de una nueva droga contra la depresión y a partir de ahí informar sobre los fármacos, sobre la depresión y haciéndolo desde un lugar que yo creo que es muy común como el amor ¿Qué otras propuestas presenta este festival? ¿Y cuál es el, digamos, el mosaico de horarios? ¿Cómo debemos entender esa posibilidad de aprovecharlo al máximo? Bueno, el día viernes a las 7 de la... 7? Creo que sí, 7 Es 7, correcto O 7 y media, puede ser Creo que es 7 y media Se estrena Geranio, dirigida por Jorge Rivero ¿Esa va después de ustedes? Esa va justo después de nosotros Obra de Xiomara Moreno, dramaturgo venezolano muy importante Y la semana de arriba se estrena El Malquerer Dirigida por Andrés Moros, que es una versión de Boas de Sangre de Federico García Lorca Y son las tres propuestas, incluyendo la de nosotros, la que quedan Y yo creo que es un festival, este en particular, yo creo que los he visto casi todos anteriormente Muy, muy... Donde cada quien habla desde lo que lo mueve Cada uno tiene como su visión y como su tema Entonces está bastante variado y eso es bastante bueno de ver y disfrutar Bueno, gracias Kate Ramos, actriz Sebastián Chong, director de El Efecto Ya lo saben, este fin de semana en el trasnocho cultural ¿Para comprar las entradas? Por la tequila y el teatro o por Ticket Mundo? Por Ticket Mundo, mucho éxito muchachos, mucho éxito Gracias, gracias Amigos, rápidamente antes de despedirnos EFE informa con fecha de hoy Desde Helsinki, el secretario general de la OTAN Hens Stoltenberg aseguró este martes en Helsinki Que los países aliados, es decir, los países de la OTAN Han acordado que Ucrania será miembro de la alianza a largo plazo Aunque insistió en que lo urgente ahora es ayudar a Kiev a mantener su independencia Los aliados de la OTAN han acordado que Ucrania se convierta en miembro de nuestra alianza Pero se trata de una perspectiva a largo plazo De lo que se trata ahora es de garantizar que Ucrania prevalezca como una nación soberana e independiente Y por tanto tenemos que apoyar a Ucrania, dijo en una rueda de prensa Resaltó que tanto la OTAN como los países occidentales están prestando a Kiev Y esto va entre comillas, es un apoyo militar sin precedentes Para que pueda hacer frente a la guerra de agresión lanzada hace un año Por el presidente ruso Vladimir Putin Amigos, con esta nota nos despedimos Agradecidos como siempre por su compañía Que tengan un maravilloso día Y mañana nos reencontraremos a las 6 de la mañana, siempre a tiempo